Nuestro próximo ponente es Carlos Longarela. Él es desarrollador backend desde finales de los años 90. Empezó con ASP, pero pronto le convencieron las bondades del PHP. WordPress es su framework. Su framework base para la mayoría de desarrollos, pero considera que si su trabajo necesita un desarrollo personalizado con cualquier otro framework, aunque puntualiza que en el 99,9% de los casos no lo necesita, no duda en utilizar otro framework, porque piensa que la mejor herramienta en cada momento es la que te ayuda a resolver ese problema concreto. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Preparado ya para enseñarnos las bondades de respetar los estándares en WordPress? Preparado. Allá vamos. Muy bien. Pues a ver, hay una cosa que en el título queda claro. Quería comentarle yo. Hay dos errores de ortografía en el título, pero se puede entender perfectamente lo que dice. Pues la teoría que nos va a explicar Carlos hoy es que en WordPress también, cuando picamos código para WordPress, podemos cometer errores, aunque luego funcione igual, pero no son correctos porque no contemplan ni siguen los estándares. Gracias. Cuando quieras, nos explicas por qué debemos seguir los estándares. Gracias. Allá voy. Voy a intentar explicaroslo. Bien. En primer lugar, vamos a ver, me presento, como ya bien han dicho, mi nombre es Carlos Longarela. Podéis encontrarme en mi web, en cualquiera de sus perfiles de Twitter, LinkedIn, WordPress, etc. O en el proyecto del Arroyo Club, que es un club de desarrolladores. Bien. Lo que os quiero contar y explicar un poco es que, aunque el título estaba incorrecto, como habéis visto todos, tiene varias faltas de ortografía, se entiende lo que quiere decir, pero no está bien. Si estáis viendo esta presentación ahora mismo, os daréis cuenta de que podéis entender, o eso espero, lo que estoy diciendo, lo que os estoy contando, pero en cambio hay algo incorrecto. Si os estáis fijando en la pantalla, veréis que mi imagen está invertida. El resultado, más o menos, es el mismo. Entendéis lo que quiero decir, pero no es correcto. Esto es como deberéis de verlo, con la imagen puesta de una manera correcta. Entonces, vamos allá y vamos a ver cómo deberemos hacer nuestro código de WordPress para que sea totalmente correcto, o lo más correcto posible, por lo menos. En esta charla quiero hablaros de tres puntos fundamentales. La importancia de escribir bien, los estándares generales, y en concreto, los de WordPress, y cómo corregir nuestro código. Bien, vamos allá. Vamos a empezar con el primer punto de la importancia de escribir bien. Bien, cualquier cosa que nosotros escribamos queda para el futuro y dice algo de nosotros. Es decir, nuestro código, nuestro código de WordPress o de cualquier otro lenguaje de programación, cuando escribimos, estamos diciendo algo en ese momento y algo para cualquier persona que la lea más adelante. Es decir, estamos dejando una impronta de nuestro trabajo. Si nosotros lo que queremos es que para el futuro quede algo así, bien, el mensaje puede estar muy bien, pero como en este tatuaje tenemos algo que nos puede hacer doler los ojos, una falta de ortografía garrafal. Entonces, nosotros no queremos que la gente quede con esta imagen de nosotros. Para solucionar eso, vamos a ver cómo se puede hacer y ver algunos ejemplos. En estas frases, vamos a comer niños, frente vamos a comer niños, veis que hay una gran diferencia solo por una coma. La primera es correcta, la segunda también es correcta, pero por lo menos en nuestra sociedad no está muy bien visto ir a comer niños. No queda bien. Entonces, la simple adición de una coma nos va a cambiar totalmente el significado. Si hablamos de ser bello frente a tener bello, el cambiar una B con una V también nos cambia totalmente nuestro significado de lo que queremos decir. Creo que más o menos todo el mundo quiere ser bello con B, pero tener bello, bueno, pues ya según preferencias, mucha gente a lo mejor prefiere no tenerlo. Bueno, eso ya vamos a preferencia de cada uno, pero vemos que cambia totalmente el contexto. Y por último, si hablamos del costo de la vida frente al coste de la vida, las dos frases también son totalmente correctas y significan lo mismo. Con la diferencia de que esto lo vemos mucho en las traducciones de WordPress, en Latinoamérica, si estamos traduciendo para la variante de España es barra baja es, en esa variante, el costo de la vida es algo diferente al coste de la vida. Aquí entramos en las localizaciones. No significa lo mismo una frase en un país que en otro país. Porque en Latinoamérica estamos hablando del dinero que nos cuesta cuando hablamos del costo de la vida. En España el costo nos estamos refiriendo al hachís. Es distinto. Por eso aquí se utiliza el coste. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a escribir bien? Siguiendo los estándares. ¿Qué son los estándares? Bien, pues según la RAE, un estándar es algo que sirve como modelo, patrón o referencia. Ya tenemos ahí algo en lo que fijarnos. Un modelo, un patrón, algo en lo que sirve. O un nivel referido a calidad. Es decir, nosotros queremos alcanzar determinados niveles en nuestro código y una mínima calidad. Para eso debemos de seguir los estándares. De momento estamos hablando del lenguaje, del español en nuestro caso, cualquier otro lenguaje, pero eso mismo es aplicable a los lenguajes de programación también. Bien, vamos entonces a ver los estándares en el caso del idioma, como os decíamos, del español. Tenemos unas determinadas academias que dictan los estándares. En España tenemos la RAE, en la de México, la de la Academia Ecuatoriana, la Costa Ricense, etcétera, y así hasta un par de docenas. Podemos verlas en ese enlace. Después, en la presentación, todo esto que tenéis en verde son enlaces donde podéis ir a diferentes sitios, lo veréis en el resto de la presentación. Y aquí podéis ver todas las academias de la lengua, desde la de Estados Unidos a la de Filipinas, que también hay, unas 24. Bien. Ok, bien. no soy muy quisquillosa, simplemente tengo altos estándares. Bueno, podríamos decir eso. O simplemente tenemos que bajar, rebajar nuestros estándares. ¿Con qué nos quedamos? Vamos al segundo punto. Los estándares generales y los de WordPress. En los generales, de los lenguajes de programación en general, y siempre refiriéndonos a los que vamos a utilizar para WordPress, no vamos a entrar en Java, en Perl u otros lenguajes, sino los que utilizamos. En PHP tenemos el estándar PSR12. Tenemos varios estándares, pero quizá este sea uno de los más utilizados para el estilo. El PSR4 en cuanto a patrones, autoloaders, cómo escribir los nombres de archivo correctamente para que funcionen los autoloaders, etc. Para las bases de datos, el SQL, SQL es un lenguaje que empezó a principios de los 70, pero su primer estándar no empezó, no hubo un estándar hasta el 86. Ese fue el primer estándar del SQL y el último es el SQL 2019. Es el estándar que deberíamos de seguir con una serie de añadidos a posteriori, pero el estándar actual es el SQL 2019. En cuanto a JavaScript, también tenemos una serie de estándares a lo largo del tiempo y el más reciente es el ECMA 262. Para HTML y CSS tenemos los estándares de la W3C con una especial atención a los estándares de accesibilidad a la WCAG. Que lo haremos un poquitín muy por encima, pero un poco sobre esto después. Y en WordPress, si teníamos el PSR12 en PHP, aquí WordPress tiene su propio estándar que está basado en el estándar de Peer. En SQL no tenemos nada, WordPress no nos dice nada, con lo cual seguiremos el estándar anterior, el SQL 2019, el último. JavaScript, el estándar es un estándar basado en el jQuery, JavaScript y Styleguide. Bueno, son estándares específicos para WordPress que todos estos que tenemos aquí, HTML que debe validar con la W3C, el DCSS, incluso para documentación en línea de PHP y JavaScript. Pero además, como decíamos antes, tenemos un estándar específico para la accesibilidad. WordPress tiene su propio estándar de la accesibilidad, es decir, no es que tenga su estándar, sigue el del W3C perdiendo unas recomendaciones que deberemos de cumplir. Entonces, todos estos estándares que como os decía antes, tenemos los enlaces aquí en la presentación, debemos de, si nosotros programamos, debemos de leernos estos estándares que no son muy extensos, es muy fácil de leerlo para poderlos seguir y entonces sabiéndonos estos estándares podemos escribir nuestro código correctamente. Leemos estándares, hacemos código correcto. ¿Ok? Bueno, podemos hacer lo mejor que eso nosotros, es decir, no solo sabernos los estándares y a partir de ahí seguirlos. Evidentemente deberemos de conocerlos y leer, pero si vemos, por ejemplo, estas cuatro capturas de pantalla, si no me equivoco, la primera, sí, esta primera es un Word, la segunda es un LibreOffice, la tercera es el editor online de Google, el Google Docs y la cuarta es un cuadro de texto de una web un tesario. En todas veis el título de esta presentación porque debes escribir bien tu código para WordPress y vemos que hay cuatro fallos. Nos los está marcando con un subrayado y ondulado que puede ser más intenso o menos, bueno, cada aplicación lo hace de una manera, en este caso es una extensión, esta extensión que veis aquí a la izquierda del ET, Language Tool y nos marca los errores. Si cuando nosotros escribimos en español o en cualquier otro idioma, las herramientas, los editores de texto nos marcan los errores porque cuando escribimos código no tenemos algo que nos haga esto mismo, que diga esto está incorrecto, tienes que corregir esta palabra porque has puesto escribir con V y escribir es con B. Bien, este es mi editor de texto, yo ahora, después de pasar por varios, actualmente estoy utilizando Visual Studio Code, podría ser cualquier otro y como veis sí nos marca los errores. Veis que aquí está subrayado el Function y el Pre-Replace. Tenemos dos errores subrayados. Bien, entonces, nuestras herramientas para trabajar con el código también nos pueden marcar los errores. No siempre los marcan, pero pueden marcar los errores. Si nos vamos en este mismo archivo que tenemos abierto en el editor, a la parte inferior del editor, aquí, vemos que tenemos, no sé si se aprecia bien el ratón, pero que tenemos un error y en advertencias cero advertencias. Bien, solo comentaros que había dos errores antes, en el momento que hice esta captura ya solo había uno porque había corregido uno de los otros, son de diferentes momentos, pero bueno, nuestro código nos está diciendo que tenemos un error. Aquí a la izquierda donde tenemos todos los archivos, también nos está diciendo que este archivo Functions.php tiene un error. Veis aquí, un 1. Quizá no se vea muy claro porque no hay suficiente contraste, pero bueno, vuestro editor, después de hacer lo que os voy a comentar ahora, podréis ver que os marca los errores en cada uno de los archivos, aparte de una M de modificado. Y aquí en la consola, en problemas, o incluso si hacemos clic aquí abajo, donde tenemos esta advertencia, nos muestra todos los archivos con los errores y los errores de cada archivo. En este caso, el Functions.php con un error. Y a mayores nos dice aquí abajo que el nombre de la función clsavecleancontent no está en el formato snackcase. Snackcase. Bien, si os leéis los estándares de WordPress, veréis que los nombres de función hay que escribirlos Snackcase. Snackcase es todo en minúsculas y las palabras separadas por una barra baja. Otra opción es camelcase que no se utiliza, no la utilizamos en WordPress. Camelcase serían en mayúsculas, cada palabra separada por una inicial en mayúsculas y todas, todas notas. Bien, a mayores de avisarnos del error, también nos dice que probemos con esta otra. Es decir, lo que hace es sustituir esta C de clean mayúscula por una minúscula para que sea correcto. Y aquí a la izquierda vemos un phpcs aparte del número de línea 342 y el carácter. En la línea 342 de ese archivo es donde está el error en el primer carácter. Si volvemos a nuestro editor y nos ponemos encima de la función al pasar el cursor por encima vemos que nos da ese mismo error. Es decir, lo podemos ver en varios sitios. En este caso en la propia función. Nos dice lo mismo con el phpcs etc. Y en el momento que corregimos y cambiamos ese content en mayúsculas por una minúscula vemos que nuestro código ya está correcto. No tiene ningún error. No nos aparece nada subrayado. Entonces ya tendremos un código totalmente correcto. Bien, a modo de comentario es decir, solo me he centrado en un error aunque había dos. Si volvemos al error anterior este pre-replay solo por curiosidad falta un espacio después del paréntesis y antes de la comilla. Como veis aquí ya no lo marca porque está solucionado. Con lo cual tenemos herramientas que nos marcan y nos ayudan en los errores. Como veías antes cuando nos daba el aviso nos ponía phpcs. phpcs es el php code sniffer es la herramienta que deberemos de instalar en nuestro sistema para que nos esté inspeccionando continuamente nuestro código php y nos marque los errores. En mi caso utilizo la extensión de visual studio code porque es el editor que utilizo php storm no se ya lo incorpora por defecto hay extensión paraton sublime test bueno cada uno de estos tenéis los enlaces pero a mayores si instaláis el phpcs os trae una serie de normas más estándar de las que hablamos antes no tenemos las reglas de wordpress bien directamente lo que hacemos es descargar e instalar esas reglas de wordpress porque nosotros vamos a trabajar con wordpress y aquí en este enlace tenéis los phpcs wordpress coding standards que descargamos e instalamos después vamos os voy a dar un enlace para que veáis cómo y también tenemos el php code beautifier phpcbf que cuando instalamos phpcs en nuestro sistema nos instala también esta otra herramienta que vamos a ver muy rapidito por encima y otra serie de reglas que tenemos que también os recomiendo instalar es el php compatibility uwp que nos nos va mirando la compatibilidad de nuestro código con diferentes versiones de php etc bien que más cosas tenemos para mejorar nuestro código aunque nosotros instalamos phpcs con las reglas de wordpress coding standards a mayores podemos poner en nuestro tanto en general como en nuestro propio proyecto un archivito para configurarlo es decir si yo dentro de mi proyecto tengo una carpeta lib donde tengo varias varias librerías externas que no son de wordpress no quiero que phpcs escane eso si me dé cientos de errores ahí que en realidad no lo son es decir es una librería aparte bueno podríamos excluirla podemos configurar totalmente como queramos phpcs para cada proyecto que utilicemos en este enlace que podréis ver en la presentación tenemos cómo instalar y configurar phpcs evidentemente si entraremos en esto tardaríamos todo el tiempo de la charla o más y también os dejo aquí un artículo sobre el buen código a mayores tenemos alguna otra herramienta como es el editor config el editor config es un proyecto muy interesante para que si hay varias personas trabajando en un proyecto o incluso una sola persona aunque solo seamos nosotros cómo seguir una serie de reglas y de normas que las tabulaciones no sean con espacios sino con tab de cuatro espacios que el enter sea de determinada manera bueno todo eso lo tenemos con el editor config y además en wordpress tenemos un editor config ya que nos podemos descargar desde esta url y que es este archivo este dot file estos archivos que empiezan por punto para que estén ocultos en linux y que directamente nos configura nuestro entorno correctamente para el desarrollo de wordpress bien antes hablábamos del code beautiful para poner bonito nuestro código y que nos lo arregle cuando yo envié esta charla para esta work en España hay una sección que es notas para los organizadores donde como veis aquí les puse que las faltas de ortografía del título son intencionadas evidentemente incluyendo la incorrección de wordpress porque no sé si os fijasteis en las capturas de antes que wordpress lo he escrito con p minúscula y así es como lo he enviado y cuando me vino la buena noticia de que me aceptaron la charla veis aquí en negrita de porque debes escribir bien tu código para wordpress ha sido seleccionada es decir sigue estando incorrecta esa p es decir como lo he escrito yo todo esto es incorrecto y este es el título que está puesto en la charla que podéis ver ahora mismo con la p mayúscula yo cuando vi que pasaba esto bien pues voy a aprovecharlo para la charla porque está corregido siguen estando mal todas las faltas de ortografía el debes el escribir y el código sin acento pero en cambio wordpress está corregido bien eso se debe a que el propio wordpress tiene una autocorrección para su nombre y esa autocorrección es esta función que se llama capital pedante esta función según lo que pone en el comentario intenta eliminar wordpress del planeta wordpress con la p minúscula porque wordpress se escribe con w mayúscula y con p mayúscula todo junto bien lo único que hace esta función es reemplazar el wordpress con p minúscula por el wordpress con p mayúscula incluso veis aquí en los comentarios que están violando sus propios estándares del código por un buen nombre de función porque a veces el nombre de una función el nombre de una variable aunque no lo parezca es muy muy difícil de seleccionarla bien de que sea correcto en este caso es más importante que la función tenga un buen nombre como es capital p con p mayúscula porque es lo que intentamos arreglar que en cambio que phpcs sea correcto en todos los estándares porque no es correcto esto justo por lo que os acabo de comentar antes porque esto no tiene el nombre de función como debería de ser en snackcase esta p debería ser minúscula pero en nuestro archivo de configuración del proyecto simplemente le ponemos que nos ignore esta función con lo cual ya validará y estará totalmente correcto lo que no podemos hacer es tunear nuestro archivo del proyecto y pasar todos los errores no solo los que estén justificados por algún motivo coherente bien os recomiendo este artículo de por qué debe escribir bien wordpress de pablo moratinos de obligada lectura y para terminar en todas las páginas de wordpress veréis que el código es poesía con el propio wordpress bueno pues intentemos que el código sea poesía escribiendo un buen código recomendaros este libro de código limpio y este segundo de cómo escribir código no mantenible asegúrate un trabajo de por vida que si lo buscáis con este título podréis encontrar el pdf del propio autor que está en internet es muy cortito es muy gracioso y muy bueno de todos los errores que no debemos hacer acabar simplemente con la foto de esta puerta que los que hayan estado en la última WordCamp de Madrid es de un Airbnb de allá de Madrid de cuando fuimos varios de Galicia donde nos quedamos seguro que más de uno la reconocen y que no sea nuestro código todo este GALI Matías de funciones mezcladas nada más espero que os haya gustado y quedo a la espera de vuestras preguntas de cualquier cosa que me queráis puntualizar hay que no que me ha dado la risa lo de la puerta y lo muy interesante realmente muy muy interesante Carlos de verdad tenemos un par de preguntas vamos justito de tiempo pero vamos a ver si podemos tenemos tres preguntas a ver si las podemos hacer todas Adrián como nos dice al meter un composer el phpcs con el estándar de wordpress me salta con errores ya que sigue el psr y no el wpcs Carlos por favor que puedo hacer para no saltarme las normas muchas gracias bueno yo lo que haría aquí es crear tu propio autoload sabes que en php tienes la opción las funciones mágicas entre estas funciones mágicas una de ellas es el autoload para autocargar las funciones que quieras y crearte tu autoload a medida con los nombres correctos de los archivos porque el psr como comentan los del psr deben tener otra estructura diferente de nombre de archivo entonces si queremos que sea correcto debemos de adaptar el código en este caso yo lo haría con el autoload muy bien Vicente Vicente Sanchis nos pregunta pensando en quién se está formando es conveniente aprender a programar aplicando los estándares o primero aprender a programar y luego ya se perfeccionará aprendiendo los estándares muy buena la pregunta gracias Vicen bueno gracias Adrián también que se me olvidó comentarlo en cuanto a esta pregunta yo creo que lo mejor es como siempre aprender bien entonces aprender siguiendo los estándares es cierto que podemos aprender y después aplicar los estándares que es en la mayoría de los casos pero yo recomendaría ya puestos aprender si aprendemos de cero aprender las cosas bien aplicando los estándares siempre Adrián Cobo nuevamente pregunta soy yo otra vez dice soy hola Carlos soy yo otra vez el PHP CS no me salta con los ficheros Javascript estaría muy agradecido si me aconsejaras qué puedo hacer bien PHP CS normalmente no salta con los archivos Javascript porque no es Javascript por eso se llama PHP PHP es solo para PHP y lo hacen back end para los archivos de Javascript tenemos otros lo que se llaman PHP CS es un code linter es decir que nos está mirando nuestro código para darnos resultados de los errores consejos etcétera bueno para Javascript hay varios code linters no me acuerdo ahora mismo cuál es el que el que utilizo yo en concreto pero hay varios utiliza un code linter de Javascript que en tu proyecto aparte del PHP CS deberás de tener un code linter para que el Javascript también sea correcto y seguir esas normas esta charla era de los estándares en general me he centrado en PHP pero si es cierto que hay para cualquier los hay para Javascript los hay para CSS y los hay para HTML también aquí vamos a hacer la última pregunta luego si tenéis más preguntas Carlos pasará al Zoom y desde allí le podréis consultar y hacer más preguntas aquí preguntan si mi código valida totalmente con los estándares de WordPress ¿debo cobrar más por mi código? bueno es un poco relativo si tu código tiene más valor que antes debes de cobrar más es decir cuando tú le das un valor mayor al cliente tu precio debe aumentar acorde a ese valor que estás proporcionando si tu código valida con los estándares para mí yo considero que le estás dando un valor porque ese código no quiere decir que esté bien que sea conforme a los estándares no es que ya el código esté correcto por poner un ejemplo rápido yo puedo hacer un código totalmente acorde a los estándares que es suma con dos valores valor A y B y la función lo que hace es multiplicar A por B valida está totalmente en cuanto a los correctos en cuanto a estándares pero no da una suma sino una multiplicación no hace lo que necesita el cliente ese código está totalmente incorrecto pero está bien en cuanto a estándares entonces una cosa es que lo hagamos bien en cuanto a estándares que debe de ser y otra cosa es que sea buen código que eso ya es más difícil es decir no solo esta función con lo cual para mí si da un valor añadido se debe de repercutir ese valor añadido en el cliente cobrando más de una u otra manera no siempre es cobrando más puede ser de otras maneras muy bien pues muchísimas gracias Carlos y ya repito podéis encontrarlo inmediatamente en Zoom y seguir charlando con él muchas gracias y hasta otra Carlos hasta otra chao chau